¿Qué hay de nuevo mi gente? ¿Cómo estamos? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy nos encontramos en Coyoacán y les voy a recomendar tres lugares para comer bien sabroso y bien barato aquí mero. Así que vámonos recio. Número 1 Y es que la mayoría de los lugares para comer en esta zona suelen ser caros. Es por eso que la primera recomendación que quiero darles son unas gorditas que están bien sabrosas y bien baratas aquí en Coyoacán. Y para llegar a ellas solo tienen que ubicar el mercado número 89 y dentro de él llegar al local número 415. El lugar se llama a mi gusto y aquí podrán encontrar variedad de antojitos. Desde tacos de guisado, guaraches, hamburguesas, burritos, etc. Pero como la finalidad de este video es comer bien sabroso y bien barato les quiero recomendar estas gorditas que solo cuestan 15 pesitos mi gente. Hay de chicharrón, frijol y papa. Y no les miento, la verdad es que por su precio el tamaño me parece perfecto. El sabor está de 10. La salsita está en su punto. Perfecta para acompañar estas deliciosas gorditas. Si eres de buen diente yo digo que con 3 o 4 quedas bien. Y para comer por aquí a estos precios está difícil. Pero si no sabían de este local y quieren venir a dar el rol a Coyoacán sin gastar mucho dinero, no se olviden de visitar el local a mi gusto. Bueno amigos nos encontramos aquí con... Regina. Ok Regina nos puedes decir que es lo que se vende en tu local. Si mira vendemos taquitos de guisado, taquitos de bistec, longaniza, campechanos, gorditas, quesadillas, sopes, guaraches. También tenemos burritos, hamburguesas y hot dogs. De todo un poco, ¿no? Lo que a mí me sorprendió es que venden gorditas desde 15 pesos y la verdad están muy buenas. ¿A qué horario están? Estamos desde las 7 y media de la mañana a 6 y media de la noche. ¿Todos los días? Todos los días. Nada más los únicos días que no estamos son los días domingos. Ok. ¿Cómo encontramos el local? Como a mi gusto. ¿Tiene algún número de local o...? Es 415. Pues bueno, muchas gracias y ya saben, cuando quieran, aquí en el local, a mi gusto. Número 2 El segundo lugar que les quiero recomendar para comer sabroso y barato en este sitio son unos riquísimos tacos de canasta, los cuales se ubican en la calle Berlín y están a una cuadra del Museo Frida Kahlo. No hay pierde. Y les sugiero que si vienen a Coyoacán y quieren economizar y comer sabroso, prueben estos tacos que solo cuestan 9 pesitos y están para chuparse los dedos. Aquí hay diferentes salsas para que le pongas a tu gusto. Y aunque siempre hay gente, te atienden de volada. Estos tacos de canasta son los mejores de la zona. Y por 9 pesitos, mi gente, de verdad les recomiendo que los prueben y le den un respiro a su cartera. Bueno amigos, aquí estamos con Beto, que estos tacos son bien famosos aquí en Coyoacán y tienen un costo bien económico a 9 pesitos cada taco. ¿De qué hay tacos, Beto? Sí, amigo, hay taquitos de chicharrón, de adobo, frijolitos y de papa. Y los jueves y viernes tenemos de mole verde, que esos los catafixos por el adobo. Pero los jueves y viernes es mole verde. Así es, amigo. ¿De qué horario a qué horario está tu local? Sí, amigo, estamos desde las 11 del día hasta las 7 de la noche. De lunes a sábado. ¿En calle? Berlín y Abasolo, colonia del Carmen Coyoacán, a una cuadra de emoción Frida Kahlo. Ok, los pueden ubicar por la lonita amarilla. Y la verdad bien recomendable, ¿eh? A 9 pesitos y bien sabrosos. Muchas gracias, Beto. Número 3 El tercer lugar que les quiero recomendar para comer sabroso y no gastar tanto aquí en Coyoacán, es un sitio que muchos seguro ya conocen. Y es que me refiero al café El Jarocho. Un local que no te puedes perder cuando visites estos rumbos, ya que todo está muy sabroso y aquí te puedes comer una torta de chorizo, jamón, huevo, salchicha desde 35 pesos. Y te puedes tomar un cafecito o un chocolate desde 27 pesitos. Aquí hay para escoger bebidas, pan de dulce, tortas, frappés, etcétera, dependiendo tu presupuesto. Y si quieren gastar un poquito más, les recomiendo la torta jarocha y un chocolate frío, que si no lo han probado, les aseguro que les encantará. Mi gente, en Coyoacán también existen puestos ambulantes de comida que también tienen buenos precios, pero muchos de ellos no son fijos. Y las recomendaciones que di en este video, las podrás encontrar cualquier día de la semana, excepto los de canasta y las gorditas que no se ponen los domingos. Pero todos los demás días, en estos tres lugares, cuando gusten, ya saben dónde comer, bien sabroso y bien barato en Coyoacán. Pues hasta ahí sería todo por el video de hoy, mi gente. Miren, yo me llevo esto para llevar una tortita y una galletita, que de verdad, estas están bien ricas, 100% recomendables. Gracias por sus comentarios, por sus suscripciones y por todo. Ya saben, yo soy Tony Castier y aquí andaremos. Al tiro siempre. Nos vemos.